Las razas puras especializadas en leche en los climas del trópico medio se ven afectadas por la severidad del ambiente. Para poder producir leche en climas del trópico medio son indispensables los cruces. Para poder mejorar las razas productoras si cruzamos Holstein por Gir obtenemos un F1 de excelente rusticidad y producción lechera que en promedio se alcanzan de 15 a 18 litros por vaca por día. Este cruce es llamado Girolando. La zona del trópico medio está en los 1800 metros sobre el nivel del mar y predominan temperaturas promedio de 22 grados centígrados. La raza Girolando en estos climas tiene la bondad de resistir a ectoparásitos aunque puede sufrir por temas de moscas y garrapatas. Estos bichos afectan mucho a las vacas de alta producción lechera. Otro punto es que las vacas lecheras de alta producción tienen una demanda nutricional más exigente ya que necesitan más energía y proteína que regularmente en estas zonas del trópico es difícil conseguirlo. Un modelo de manejo que resulta bastante interesante es la estabulación completa donde los animales duermen y comen en el mismo lugar. El ordeño se realiza bajo techo. Tienen un periodo de potrero cuando están en la etapa de levante y después son regresadas al sistema de estabulación. En este sistema de estabulado la alimentación es a base de pastos de corte con el cual se aporta fibra y energía. Algunas veces es asociado con maíz para poder aumentar la cantidad y calidad del forraje. A las vacas en producción se les proporciona suplementación a la hora del ordeño y son ordeñadas dos veces al día. La sincronización de lotes es indispensable para mantener un nivel productivo continuo durante todo el año y evitar las fluctuaciones. El plan sanitario en el trópico medio debe incluir purgas, los baños y realizar la limpieza de las camas dos veces por día. La cama puede ser de cascarilla de arroz y debe ser retirada una vez a la semana. El pasto debe estar disponible todo el día a libre voluntad del animal. Podemos concluir que en la zona del trópico medio se puede obtener una buena producción lechera, pero es de suma importancia la realización de cruces para poder alcanzar el objetivo de rentabilidad la lechera.